Estamos en Gobernador Solar, entre Calle Feliciano y Villaguay. Estamos haciendo una reforestación, es un compromiso que asumió el Intendente Val cuando hablaba con los vecinos en el marco de la obra de Racedo. Hoy hemos iniciado esta plantación en una de estas arterias cercanas a Racedo con especies que han sido programadas y estudiadas en un estudio de la Facultad de Agronomía que realizó en el año 2015 sobre el arbolado urbano de toda la ciudad de Paraná. En base a ese estudio hemos empezado a colocar jacarandades acá en esta calle. Son especies que ya tienen aproximadamente 15 años envasados, así que contentos y cumpliendo con el compromiso que asumió el Intendente. En esta arteria hay una faltante de 9 especies. Estamos trabajando con cada frentista. Hay algunos frentistas que hemos podido localizar hoy. Volveremos mañana a la mañana para poder dialogar con ellos y comentarles sobre la especie, sobre los cuidados, sobre el riego y sobre la importancia del arbolado urbano. El relevamiento que tenemos de la dirección de Parque y Paseo son aproximadamente 254 especies en distintas arterias, en calle Villaguay, en calle Alejo Peiré, en Toribio Ortiz, en Rocamora. Iremos programándolo en la medida que se nos haga posible en la diaria de lo que es Parque y Paseo.